52 y en otros temas, desde el 1 de julio habrá solo dos tipos de gasolina, la regular y la premium. La medida se aplicará en todas las regiones, salvo en Loreto y Ucayale. Desde el 1 de julio la forma de comprar gasolina cambiará. Solo habrá dos tipos, la regular conformada por el combustible de 84 y 90 octanos, y la premium, que estará compuesta por el carburante de 95, 97 y 98 octanos. Vamos a ver que solamente va a haber dos tipos de gasolina, regular y premium. Se simplifica la cantidad, hemos llegado a tener cinco tipos distintos de gasolina, y también ganamos en lo ambiental, ¿por qué? Porque la gasolina de menor octanaje que va a venderse es la de 90, que con la mezcla del etanol mejora un poquito y llega aproximadamente a 92 octanos. Y la gasolina premium, que es la de 95, con la mezcla del etanol va a mejorar un poquito y se acerca a 97 octanaje. El ex ministro de Energía y Minas, y experto en la materia, fue claro en señalar que el cambio de nomenclatura no tiene nada que ver con factores económicos. No es un tema de precio aquí, es un tema de simplificación y de mejora ambiental. Precios acá no, esta medida no tiene que ver con precios, los precios obedecen a lo que ocurre en el mundo. El experto explicó que los motores de los automóviles no sufrirán con la medida, sucederá todo lo contrario. No hay problema en el rendimiento porque la gasolina de 95 octanos se mezcla con el etanol y eso mejora su rendimiento. La gasolina premium va a garantizar que los motores funcionen bien. Tras el anuncio fuimos a los grifos para recoger las opiniones de los conductores. A algunos les asustó la noticia, otros la recibieron con más dudas que certezas. Peor todavía para nosotros. ¿Tú consideras que va a ser peor? Lógico, porque nosotros utilizamos 90 y 95 más lo que movemos, combustible. Y con esta noticia peor se pone la situación para todos. ¿No estás de acuerdo entonces que haya dos solos de octanaje? No, ¿por qué? Pues bueno, hay carros que utilizan 97, otro tipo de octanaje, no se puede. Si lo normalizan, ahí sería acá para los que en sí ponen gasolina en 97, 98, creo que sí les ayudaría, porque sería un solo monto. En cambio, los que ponemos 95 prácticamente no va a haber mucha variación. ¿Y el precio también hay que ver? Eso es lo que estamos esperando que salga y digan qué precio tienen. Los grifos han tenido un tiempo prudente para preparar sus tanques y surtidores. La medida es a nivel nacional, salvo en Loreto y Ucayali, que tendrán un año más de plazo, ya que en estas regiones todavía utilizan gasolina de 84 octanos. Gracias. Gracias.